Betty Boo presenta el gran circo casero Yo quiero ir al circo, yo quiero ir al circo Podemos ir al circo, ¿eh? Podemos ir al circo, ¿eh? Claro que podemos ir Apúrate, prepárate rápido Yuppie We'll have a bushel of fun When we're riding on the merry-go-round On the rockin' horse we'll cover the ground Through a straw we're gonna drink lemonade, sweeten things And we'll have a bushel of fun While we're listening to the Calliope tune We'll be buying red and yellow balloons And that's when the fun has begun We'll go Ferris wheeling and rollercoasting At the shooting gallery we'll stop Oh, I'll be watching you try to hit that bullseye With a pop, 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 pop-a-dee-pop We'll have a bushel of fun We can picnic and do all there is to do At the carnival with all his belly-hoo We'll have a bushel of fun You said it We'll have a bushel of fun Ba-doop-boop Vamos a pasar un día maravillosa Oh, no, ha comenzado a chooser Ben, ¿no podremos salir de casa? ¡Aaah! 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 ¿Qué sucede? ¡Es la voz de Betty! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¿Qué le pasa al niño, Betty? ¡Suban! ¡Vengan! ¡Suban! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos con grandes tesoros! ¡Vamos! ¿Qué te ocurre, jovencito? No podemos ir al circo porque está lloviendo. ¡Aaah! ¡Oh, bien! Tenemos que hacer algo para solucionarlo. Sí, ¿pero qué? Déjame pensar. Déjalo pensar. ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengan conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vamos a divertir! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasen y vean, señores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan a probar su fuerza! ¡Ja, ja! ¡Vengan por aquí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por aquí, señores! ¡A probar su puntería! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Pruebe su puntería! ¡Ja! ¡Aprunta bien! ¡Claro que lo haré! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vengan! ¡Vengan, por aquí! ¡La Vuelta al Mundo! ¡La Vuelta al Mundo más grande del mundo! ¡Vamos, vengan! ¡Muy bien, dada! ¡Súbete! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah!